Último día del funeral de Estado del expresidente chileno Sebastián Piñera. Figuras políticas de izquierda-derecha, así como familiares y seguidores, se despedían el viernes del exmandatario, que falleció el viernes cuando piloteaba su helicóptero en el sur del país. A la ceremonia llevada a cabo en la antigua sede del Congreso, acudieron la viuda de Piñera, Cecilia Morel, y sus cuatro hijos, además del gabinete completo del presidente izquierdista Gabriel Boric. Sebastián Piñera fue un demócrata desde la primera hora, rechazando la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988, algo de lo que me consta, siempre se sintió profundamente orgulloso. Fue uno de los forjadores de la transición con sus éxitos, dificultades. Fue un líder resiliente, que supo cambiar de guión cuando fue necesario, que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias vinieran de donde vinieran. Piñera murió el martes en la tarde de una asfixia por sumersión en Lago Ranco, donde se estrelló el helicóptero, según la fiscal regional. Viajaba junto a tres personas, entre ellas su hermana, que resultaron ilesas. A sus 74 años, Piñera era uno de los hombres más ricos de Chile. Reconocido por haber sido el primer político de derecha elegido democráticamente para ocupar la presidencia después de la dictadura de Augusto Pinochet. Gobernó el país en dos ocasiones, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022. Fue elogiado por seguidores y rivales políticos por su capacidad de diálogo y su compromiso con una democracia liberal.